¡Suscríbete al canal! 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 Xochitl Sí En este momento se debe de estar casando con el licenciado Fernando Yo estoy que me muero, Aira Estoy que me muero, que me muero Hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Xochitl y Fernando Si alguien tiene alguna razón para oponerse a este matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Siempre sañé con este momento Te ves maravilloso Gracias, mi amor, te amo Como nadie se opone a esta unión Vamos a continuar con la ceremonia Así que les pido Yo Yo me opongo a esta ceremonia ¿No que me amaba tanto Fernando Riva de Neira? Ay, Disco ¿Y quién es usted, señorita? Soy Disco a Paz de la Soledad Y estoy aquí porque amo a Fernando Riva de Neira No, 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 no puede ser No puede ser ¿Cómo se atreve? ¡Caltú! ¿Qué rayos haces aquí, Biscuit? Disco, al licenciado Sí, sí Y estoy aquí porque amo a Fernando Riva de Neira Me recargo en la pared Así que te amo Te amo ¿Y quién es esta bomba, eh? Lo que faltaba Pobre Xochitl Tú no puedes estar aquí Suélteme No te voy a soltar No te voy a soltar Tú te vas de aquí No voy a permitir que empañes la felicidad de mi hermano y de Susy ¿Qué? Por favor, Fernando, yo te amo Fernando, te perdono Fernando, por favor Sí, 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 siga, por favor, padre Siga con la pisa Suélteme en mi pelo ¡Shh! 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 Cuidado, no se casen, por favor ¡Shh! No, perdono, te amo, Fernando ¿Entonces? Sí, padre, siga Vamos a donde usted dice los de claro marido y mujer No, hija Tenemos que celebrar el sacramento Sí, estamos listos ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Usted fue el que le dijo a Jessica que fuera al departamento de mi sol? Sí, no se haga Usted me mandó un mensaje desde el celular de Fernando ¡Fue su culpa! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué! ¡Déjese rí usted! ¡Eh! ¡Suéltame, te voy a regresar! Perdón, licenciado Perdón, pero hay que llevármelo al de aquí, ven ¡Fernando! ¡Fuerde que no me la escriban! Yo, Xochitl, te acepto a ti, Fernando, como mi esposo Me entrego a ti Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud, en la enfermedad Todos los días de mi vida Fernando, ¿estás seguro? Sí, padre, sí ¿Mi amor? Sí, sí Yo, Fernando, acepto a ti, Xochitl, como mi esposa Y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud, en la enfermedad Todos los días de mi vida En el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo Solo sin ti Tienes razón, Aida Ya no hay nada que hacer Te entiendo perfectamente, Julio El amor El amor duele y mucho A ustedes también te rompieron el corazón ¿Se puede decir que sí? ¿Cómo? Me casé con el amor de mi vida, Julio Un día Tomás, mi esposo, venía regresando del trabajo Y un cambio se pasó al alto Murió instantáneamente Ahora sí, Xochitl Los declaro marido y mujer Lo que Dios ha unido que no los separe el hombre Que así sea Demos un fuerte aplauso a Xochitl Te amo, te amo, te amo Yo también te amo Te amo y te amo ¡Pero! 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 No me pueden tener aquí en contra de mi voluntad Ya te lo dije, Biscuit Tú no tenías derecho a irrumpir así en la iglesia Donde se estaba casando mi hermano Yo amo a Fernando Rivadeneira Pues Xochitl también lo ama Y para estos momentos ya es la esposa de Fernando Así que te exijo que dejes las cosas así No puedo Bueno, ¿y dónde se quedaron los seres de luz y tus intenciones de paz? Esos seres de luz siguen protegiéndome, están aquí ¿Y el rollo ese de la bondad y el perdón? ¿Qué, qué, qué bondad hay entrar en un templo sagrado y arruinar en la boda a mi hermano y a Xochitl? Bueno, ya, diga a su esposa, pues Licenciado, el amor está por encima de todas las cosas ¿Qué no lo entiende? Además, ¿por qué te apareciste hasta ahora? Pues porque me acabo de enterar que mi luz, mi sol, mi amor Se iba a casar tan simple nada más Pues ya, se casó Cuando se llama de verdad Lo que digan dos divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Oh, mamita 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 Mamita